hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y volvemos con un poquito más de clash royal tengo un macito muy interesante que enseñaros chicos que me parece espectacular la nueva bruja ya le iba a llevar porque la bruja madre nunca había hecho un impacto muy grande pero después de estos últimos balances que básicamente puede aguantar un poco más sobre todo hace mucho más daño y realmente tiene una una presencia en el mapa que sirve muchísimo así que vamos a ver en este mazo un poquito de bridge pan sabéis que me encanta ese tipo de mazos de puente así agresivos aunque bueno el cañón correas no es lo que era así este mazo es un poquito más beat down de lo que realmente muchos os esperaría desde cuando veis a lo mejor las ocho cartas pero ya veréis que funciona bastante web 3.6 del exil en muchas cartas se pueden cambiar por otras aquí como siempre se puede meter un fantasma real incluso algo más barato como puede ser un caballero aunque bueno eso realmente va a cambiar mucho la dinámica sabéis que la bandida es una carta importante de estos mazos rápidos y aquí una mosquetera puede que funcione obviamente la bruja es clave podéis poner cualquier otra cosa del 4 el exil por ahí pero realmente vais a cambiar todo el mazo así que recomiendo jugarlo lo más original posible también chicos como siempre comentó código malcaide en la tienda vais a apoyar un montón al canal no estamos aquí cerquita de las seis mil copas en el momento de grabar este vídeo y creo creo ojo ya me sigue tocando esta carta es que la he subido al máximo y le está tocando bastante creo que es una carta que va a dar que hablar yo no sé si os vale la pena maxiala pero si estáis dudando entre esa y qué sé yo sabueso lea monleador tiene mucho uso el caso no es tanto el uso sino el disfrute no sea si os gusta jugarla no y a mí personalmente me encanta de todas formas de las legendarias que hay que muchos son muy buenas cartas en maxiaría antes mismamente de este mazo al mago eléctrico o al a la bandida ahora vamos a poner esto por aquí la curamos un poquito esa bandida no sé si vamos a hacer mucho no no va a saltar de ninguna forma a la torre rival necesitamos aguantar por aquí puede que me juegue algo así como un peca en cualquier caso uno y lo juega mal ahí porque no sale un segundo puerco está haciendo lo mismo que yo está haciendo lo mismo que yo es una duda que tengo ojo que se ha colado un puerco ojo que se va a colar uno segundo tiene que hacer algo ya esa no es la respuesta está pegando a la torre también la bruja madre le hacemos muchísimo daño pero no es determinante por para decir que ya se ha acabado la partida ni mucho menos bola de fuego automática al recolector probablemente tenga algunas mosqueteras vamos a ver que va a jugar por aquí en el momento lo importante es que no salte esto yo no sé si me vale la pena curarlo no voy a dejar que ahí mismamente se canse de jugar cartas puede que me juego recolector por aquí por eso estoy aguantando a hacer una respuesta en ataque esto por aquí tiene que ser instantáneo alite se hace recolector porque si no luego me puede defender con sus propios alites y ya está ahí está tiene el barril barro ya tiene el gol en de hielo pero no puede defender a más cosas ahí está lo que estoy diciendo 4 por 4 no se le bola creo que lo voy a aguantar sin más en más esto no está saliendo demasiado bien no qué mal hecho chicos qué mal hecho qué mal hecho qué mal hecho hay en cualquier caso estamos bien estoy esperando la mosqueteras a ver si las va a jugar al final se hace un segundo recolector ha perdido efectivamente ese recolector no le va a dar nunca el valor que necesita con lo cual aquí acaba de gastar seis del exil no digamos cuatro porque le va a dar algo algo le va a dar en respuesta tiene que empezar ya a pensar en atacar porque si no simplemente se va a acabar la partida antes de que él pueda hacer nada vale yo voy a empezar a jugar la bola de fuego es que no sé realmente qué espera mi compañero que suceda no sé si si piensa que lo que acaba de jugar aquí da mucho miedo pero desde luego que no a lo mejor no tenemos que terras a lo mejor el mazo es lo que estamos viendo o sea yo asumía que tenemos que terras porque si no el mazo es lamentable hablando claro porque realmente no tienes ninguna forma de llegar a torres se llama un mazo sin dientes no en cualquier caso el mío en lo personal puede parecer similar solo que los puercos que van saliendo podemos depender de ellos en gran parte junto con lo demás para ganar estas partidas si tenemos que terras ya cuando hizo el segundo recolector si hubiese hecho mosqueteras a lo mejor puede hacer algo yo creo que no porque tenía la bola guardada y tal pero me iba a sacar mucho el exil simplemente puso un recolector perdió la ventaja el exil con ese recolector y perdió la partida con lo cual si juegues el recolector y vais perdiendo o sea que la partida se va a acabar en 0 0 no pongáis más recolectores o sea y de ataque porque no os va a devolver sea tiene que haber mínimo un minuto y medio un minuto y cuarto de partida después para que os rente ese recolector es ahora recordar los que lo jugáis es una carta que es un poco ya antigua no mucha gente no sabe no se acuerdan o si directamente nunca ha sabido jugar con ella y tiene esas cosillas que a lo mejor muchos no saben así que ahí tenéis un dato más tres puerquitos por aquí ya de por si me ha salido rentable este ataque no sé qué va a hacer es que realmente aquí estoy dudando si es más al ataque o no lo hace lo simplemente vale me gusta un muy temprano la bola muy temprana la bola marca y falla hasta la bola falla la bola falla la bola falla en la bola falla en la bola que más da si el ataque es bueno o malo si luego mal cae de falla la bola no aún así hombre las cosas como son el daño en los medios devolvemos no hemos perdido la partida pero esa bolita nos hubiese quitado un golpe nos hubiese quitado un golpe de su globo y estaríamos exactamente igual yo creo así haciendo un cálculo mental un poco lo caspar o no pero aquí hubiese pasado esto peón en el 7 y luego tal y hubiese sucedido lo contrario no pero bueno obviamente no podemos saberlo a ver si me hace algo aquí aparte de un hielo vale sacamos un puerco solo a mí eso la verdad y ahí lo hemos liado aquí lo hemos liado porque se me va a quedar el cañón con ruedas por ahí y no sé si es lo que me conviene bueno vale 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 me sirve me sirve no es la mejor situación en la que hemos estado desde que jugó este juego pero me sirve ese golpeo de globo que puede congelar hacerle la bolita por aquí a esta hay que cuidar la bruja para sacar puercos eso es si tiene que hacer estos hielos es que vamos muy bien aunque lo con la furia como me ha reventado la bandida tío como me ha reventado la bandida la bandida land le han desinstalado el juego bueno me hace la guantini no es algo inesperable la verdad hacer la bolita por aquí de nuevo lo que se estaba diciendo a mí me gusta hacer estas cosas esto por aquí no puede congelar todo no me mata la bruja tío no estoy contando con con la furia en general con muchas cosas que me están haciendo la vida muy difícil tengo que meter el ites este ataque vale si congela aquí lo malo realmente es que me me haga guardias encima de la bruja si los hace ahí tengo que salvarla como sea no no la salve no tío los guardias esos me hacen la vida muy difícil tío no es mal que la bomba ahora no hace tanto daño al cañón correas en ataque ahora mismo en meme todos nos gustaría una hostias me está haciendo hay unos predicts de arqueras locura la verdad imposible 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 hielo y su abuela en volando muy difícil demasiado determinante fue en la partida el error inicial de la bolita porque luego cuando la misma línea tenía guardias tenía todo listo para defender los élites y ese hielo realmente me congela no tengo edificio tengo dos cartas que pegan aire sobre todo si congela el mago eléctrico no podíamos ganar de todas formas es un macho que se complica mucho más en a una torre porque tengo que estar obligado jugando a esa torre y mi mazo este mazo vale funciona muy bien juana dos torres ya tienes un contrataque en un lado con la bruja nocturna con la bruja madre y cualquier cosa y hace bandida bolitas en otro lado sabéis sea como por ejemplo esto no es la mejor jugada en este caso pero es un poco para demostrar no entonces y no es malo no es malo puede haber funcionado depende un poco del mazo de rival no sé lo que tiene en este caso en particular va a salir mal pero entonces cuando ya tengo que jugar en una línea y no sólo no sólo eso sino que tiene guardias que no puedo matar yo de ninguna forma porque tenemos bola de fuego con el barril bárbaro o sea si puedo los guardias aquí realmente hasta no puedo matarlos y ya la partida se complicó porque no puedo tampoco obligarle a jugar a línea cambiada con lo cual en los matchups no son tan no son tan digamos blanco y negro vale sea tú puedes tener un matchup muy bueno en por dos del exil tienes pues un matchup muy malo en por uno del exil puedes tener un matchup muy bueno pero si pierdes una torre se te complica muchísimo esto es el caso normalmente de mazos de tipo ballesta etcétera no ballesta mortero y tal y aquí pues ha sido un poco lo mismo solo en ese intercambio sobre todo ahora por esto por aquí a la venga me hace me hace el tocotó y se va a la torre tú feo feo detalle por su parte es que el cañón es un meme chicos como lo mataron así tío ya sólo funciona en mazos de pit down en serio o sea yo soy el primero que se queja de las cartas que están muy fuertes pero cada vez que hacen un cambio si tengo una queja es que cada vez que hacen un cambio matan que el uso de esa carta en mazos rápidos y es casi idéntico en mazos lentos entonces eso me pone muy nervioso qué coño tiene rayo este compañero como porque saltó a la bruja tío vale 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 a ver estamos vivos que es lo que cuenta este canal con ruedas aquí va a ser el que nos defiende de los magos no me preocupa ese rayo obviamente aquí tenemos la misma situación de hace un segundo que tengo que jugar a una línea vale le hemos forzado los élites una situación bastante mala la verdad para él no tiene rayo ahora mismo lo puede ciclar antes de que acabe este intercambio yo voy a forzar bola de fuego él va a forzar rayo hacerme caso con lo cual tengo que tener más cartas que rayo no pueda matar a esta creo que este ataque lo voy a dejar por ahí puede parecer que se acaba la partida aquí pero no creo a bueno si no hace nada y por una arquero en medio del mapa pues obviamente se acaba ahí vale bien bien esta parte dice que bien ninguna queja de mi juego para mí mismo quitando que ese ese cañón que el el élite se fue a la torre ese puede haber sido mejor pero sinceramente si van al cañón en los golpeos del mago de hielo y del élite si os acordáis de esa interacción a lo mejor matan el cañón antes y llegan a la torre hacen más daño aún o sea no siempre es un error dejar que la torre la golpeen vale en ese caso 50 50 diría vamos a jugar la última partida del vídeo que va a ser contra clayton de pero la negra vamos a ver qué tal en un principio tenemos un ciclo decente para al menos forzarle una defensa incómoda nunca sabemos lo que tiene obviamente en ciclo ni en mazo que tiene desde luego que eso no es una defensa incómoda nos esperan siempre es lo mismo en ese sentido sabéis que soy muy muy fan acérrimo de empezar las partidas rápido y de no esperar un incluso poco en detenimiento de los resultados para mí es un poco la mis filosofía de juego vamos a ver aquí que va a sacar supongo que un veneno o algo del estilo vale para hacer globo algo tío sea globo digo golem esa bolera muy importante para matarlos los murciélagos muy importante y esto esto más importante aún la verdad chavales más importante aún aunque puedes ver que todo se ha quedado en defensa todo se ha quedado en defender no en atacar me hizo un golem un poco troll un golem un poco de me da igual lo que tengas yo suelto mi mis cartitas por aquí a ver qué sucede tiene un golem con valquiria lo que no deja de ser confuso para mí vamos a ver si hace lo mismo imagino que si tiene mini peca valquiria ahora hasta la torre a lo mejor tiene rayo aquí efectivamente no es la peor situación del mundo ahora tiene rayo y sobre todo si ahora me hace bruja un golem no sobre todo golem realmente si me hace bruja tengo que poner mi propia bruja si hace golem haremos élites a la línea contraria poner esto por aquí esto va por aquí esto así para forzarle a sacar defensas que no le conviene del otro lado ya sólo con quitar la bruja y quizá el mini peca vamos sobrados tiene golem golem digo tiene por antino viviente tiene rayo que no maten al mago mal que curar aquí todo esto vaya curita nos hemos marcado chavales vaya curita aquí es donde digo que vamos al día en contrario va a poder obviamente fácilmente hacer valquiria y se lo va a comer no hace mini peca muy extraño como está jugando este chaval de todas formas le dio agobiado para la que me vendría bastante bien poner esto aunque va a ser rayo aunque a rayo no va a ser su mejor rayo a esta él lo sabe él lo sabe ahí había un rayo más o menos sencillo pero no va a ser un rayo fácil ojo los élites ojo los élites que se los comió más o menos más o menos vale estamos una bolita por aquí creo que estamos todos de acuerdo que es lo que se necesita se matar esto en daño en verdad parece que vamos muy bien pero no está ganado que esto casi se lo come casi se lo come necesito aquí está hacia el lado no sé yo no sé yo sigue defendiendo con corte cosas de atrás en esa línea es raro eso pero no le está yendo mal del todo no le está yendo mal del todo aquí me puedo hacer un rayo brutal con lo cual puede esperar para hacer la defensa aquí esta bola es espectáculo puro seguimos mal en vida seguimos seguimos mal en en vida sobre todo porque tiene rayo el rayo ala 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 venga 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 crack aquí te has pasado yo creo que se pasó aunque esa bandida no va a hacer mucho gastó mucho el exil en eso y no sé si va a poder tiene mini peca ahora no sé si va a poder mantener ese control de la partida que necesita más que nada porque ahora encima no gana hechizos creo no no van a hechizos partida muy al límite mi amigo clay team es un espectáculo con el golem 106 de vida diferencia obviamente ha hecho rayo y tornado que obviamente si la partida sigue después le reviento porque acaba de gastar nueve del exil en la nada muchas veces parece más cerca de lo que es si no defendía el elite tenga que hacer de un lado al final le tenemos una situación muy compleja aún así un incómodo incómodo pero sobre todo el mazo me ha gustado me gusta la dinámica con la bruja madre porque creo que tiene un skill cap muy alto se cree que es una carta que si sabes jugar bien si sabes colocar bien puedes sacar 5 6 7 15 puercos que te puedan dar a partir solo en un push y que una carta tengo es que el cap alto me encanta como le pasa con la carnera como pasa en muchos casos con los rompemuros pero bueno en menos nivel porque lo puedes dividir hacer mil cosas y sobre todo esa dinámica en la que no sea un clickear y dejar el móvil en la mesa no hay que sea lo que ellos quieran más bien con la bruja madre tienes que pensar muchísimo el pixel en el que le vas a colocar para saber dónde defender dónde no un buen laquito a este vídeo chicos no os olvidéis los likes a los vídeos si os gustan sobre todo si queréis apoyar al toma al caer de suscribiros si no estáis suscritos el codiguito ya sabéis dónde es hay que meterlo aquí en la tienda y los directos se van a calmar un poco en los siguientes días voy a estar de viaje en la montaña un par de tres noches así que chicos vais a bueno aquí en youtube herramientas tengo preparado un par de vídeos con lo cual el típico vídeo cada dos tres días lo vas a seguir teniendo aunque el desafío de mañana no tengo vídeo preparado porque ya voy a estar de camino pero se ha gustado este vídeo chicos nos vemos en el siguiente y hasta luego